El Banco Central Europeo ha advertido a la banca británica que debe acelerar los planes de Brexit acordados con el BCE. De otro modo, desde Alemania advierte que los bancos de Reino Unido corren en el peligro de ser pillados por sorpresa cuando se produzca el divorcio con la Unión Europea. De acuerdo con los planes de BCE, los bancos británicos que desean operar con el bloque después de la salida deben obtener licencias de algunos de los estados miembro y establecer sedes operativos en el continente. Pero muchos de los bancos con sede en Londres se encuentran muy razacados con los brazos para trasladar a su personal a la Unión Europea. El primer ministro británico Boris Johnson ha prometido que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea en 78 días sin un acuerdo, a no ser que el bloque acceda a renegociar el divorcio.